Aquí en La Paz, aparentemente no es general solamente un malestar en Cochabamba porque están efectivos policiales vestidos de la tricolor, sin su uniforme policial y se habla de un motín que no solamente es en la ciudad de Cochabamba. Bueno, en Sucre han sido asediados, ustedes recordarán que en Sucre había un problema de la calanche cuando incendiaron todas las unidades policiales, los policías decidieron acuartelarse de manera que la población no logre ingresar y quemar el cuartel. Entonces, están desguardando en este momento inmediaciones, no hay ningún amotinamiento en Sucre, la gente está más bien a la espera de que la gente que está acediando pueda retirarse. En este momento han cantado el himno nacional, los que estaban acediando el cuartel, pero eso no significa ningún amotinamiento. No conozco yo de policías que estén con la tricolor porque todas las policías están vestidos de la uniforme de Cochabamba. Potosí está tranquilo, en este momento también los policías han cumplido su horario de servicio y el personal que estaba a descanso se ha retirado. Potosí reviste tranquilidad en este momento. Oruro también, Oruro están trabajando en este momento atendiendo algunas marchas esporádicas que se han producido en el día, pero el informe del comandante Oruro es de absoluta normalidad. En Tarija, de igual manera han informado que los policías están acuartelados, están atentos a lo que el comandante departamental les va a transmitir. Yo entiendo que la situación de Cochabamba es un tema aislado porque ellos pretendían el cambio del comandante departamental. El comandante departamental ha sido relevado a su cargo y pretendemos con esto dar normalidad al trabajo policial en la ciudad de Cochabamba. General, lo evidente es que hay jefes policiales que están haciendo el custodio que les corresponde a los policías de base y hay policías que están replegados. No, 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 el personal policial, el personal policial esta noche está trabajando para evitar que haya enfrentamientos entre grupos contrarios. Hemos acuartelado al 70% de nuestro personal que están distribuidos en diferentes lugares, como ven, en tres anillos de seguridad. No es que los oficiales hayan tomado la soledad. Todos estamos trabajando en este momento para evitar problemas a los transeúntes y para evitar que estos grupos antagónicos puedan lastimarse, producir heridos y eso es lo que no queremos. La policía va a estar ahí en el medio. No, no podría decir en qué hora porque el comandante departamental recientemente designado en horas de la tarde está trasladado en un avión hasta Cochabamba. Yo entiendo que en este momento ha debido llegar ya Cochabamba. Voy a esperar el informe de él. Él va a hacer una evaluación de la situación.